De Iztapalapa para el mundo es el grito de guerra de los ángeles azules, que por más de 40 años han sido el ícono de la cumbia en México, logrando evolucionar para mantenerse en el gusto del público. En entrevista con Otimex, el tecladista José Alfredo Mejía, el vocalista Eric de la Peña y el compositor y arreglista Jorge Mejía hablaron de la historia de la banda, su amor por los escenarios, el legado musical que representan y la presentación oficial de su nuevo disco el próximo 8 de junio, donde cantaron a dueto con grandes artistas pop, reversionando en cumbia sus canciones emblemáticas. Es un orgullo para nosotros estar presentando nuestro nuevo disco, esto es Cumbia, sale el 8 de junio y al mismo tiempo los invitamos al Palacio de los Deportes también el 8 de junio, vamos a estar en un gran evento con la sinfónica completa, la sinfónica tocando cumbia también y muchos artistas invitados. La fórmula que usaron para intervenir y transformar las canciones fue muy sencilla, agregó el compositor. Le agarramos el tiempo de metrónomo, el tiempo de cumbia, tomamos la letra y de la letra hacemos todos los arreglos musicales de cumbia, entonces ya le metemos todo el sabor a la canción de Pepe Aguilar, a la canción de Natalia, a la canción de Yuri, les metemos todo el sabor, entonces es cuando ya se empieza el tiempo de baile, para que toda la gente al mismo tiempo esté cantando, esté bailando y eso es lo que nosotros buscamos, que le guste a la gente, ay que bonita, que bonita esta música de poco de rock, que bonita le hicieron en cumbia, es lo que estamos nosotros buscando en este disco. La música de Los Ángeles Azules ha traspasado fronteras y la prueba más reciente es su participación en el mítico Festival Coachella 2018, que se realiza cada año en el desierto de Indio California en los Estados Unidos. Un reto sin duda, fue un festival muy importante y estamos muy contentos de haber tenido la respuesta, creo yo que es un festival que es de música, creo que muy original y esa fue la razón por la que también encajamos, somos un grupo muy original en lo que hacemos y felices de haber representado a México. Aunque actualmente están enfocados en la gira y promoción de su nuevo disco, adelantaron que ya están trabajando en la creación y producción de los nuevos temas, para ser grabados este año y salgan a la luz en 2019. Hemos estado arriba, hemos estado abajo, hemos estado arriba, hemos estado abajo y luego estamos arriba, 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 arriba y luego estamos abajo, abajo, estamos arriba y así llevamos 40 años, sí, sí y no sé, bueno es que lo que pasa que ahorita es algo maravilloso y fabuloso porque estamos arriba, pero en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador, entramos a Honduras, estamos en Estados Unidos fuertes, estamos en Argentina, en España, entonces sí hemos estado arriba, pero ahorita estamos arriba, pero en muchos lados, en muchos países, gracias a Dios, que nuestra música se difundió. Su próxima presentación, el 8 de junio en la Ciudad de México, es motivo de alegría para los ángeles azules. Tocar en el lugar que los vio nacer es una oportunidad que pocas veces han tenido. Más de 60 músicos en escena y el lanzamiento oficial del disco, esto sí es cumbia, son los elementos perfectos para formar parte de este gran legado. Con información de Alberto Godínez e imágenes de José Luis Leone, Notimex. En todas partes, estás tú.